Dicen que este pueblo alguna vez llegó a los mil habitantes y los pasó. Después ha empezado a decaer ya. Oye, hacía ciento y tanto, seiscientos y tanto, ahora hay como ciento veinte nomás de eso, me parece. A lo mejor hay menos. Pero así como está, prefiero así, no con estos que se portan mal, pero es decir, un pueblo medio abandonado, con gente no muy... y no se porte mal a que crezca el pueblo con altos habitantes y llegue a la maldad, con más droga, más violencia, mejor así, mil veces. Pocos, pero buenos. Preferible así, que los pueblos crecen con maldad.